Un cuento, un cuento que arrastra el viento y que llega a la red. Pío, pío, pío. Un pájaro, un pájaro que se cuela en este cuento. Un cuento de allá de los tiempos de Maricastaña. Un cuento que habla, que existió, que hubo, que fue un rey. Un rey caprichoso y malhumorado. Un rey caprichoso, tan caprichoso, que gustaba, gustaba, de que cada vez que abría su balcón, la gente, las gentes que estuvieran allá afuera de su balcón, tuvieran que dejar lo que estuvieran haciendo, mirar arriba y decir, ¡Oh, señor, mi señor! Y ponerse de rodillas. Así que el rey, orgulloso, caprichoso y malhumorado, abría el balcón y la gente, ¡Oh, señor, mi señor! De rodillas, hasta que ocurrió que una mañana en la que abrió el balcón, y la gente, ¡Oh, señor, mi señor! Por allí cruzó un pájaro. Y el rey, viéndolo, dijo, ¡Cómo que pío, pío! ¡Tu pájaro! ¡Dí, oh, señor, mi señor, y ponte de rodillas! Y el pájaro, pío, 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 siguió volando. Así que el rey, guardias, venid ahora mismo y capturad a ese pájaro. Quiero que lo llevéis al cocinero, lo mate, lo prepare y me lo cocine, que me lo voy a comer. Y así fue. El rey mandó llamar a los alguaciles, los alguaciles a los soldados. Los soldados fueron a cazarlos y cuando los soldados se ven, piu, 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 oigan. Ey, pajarito, que no tenemos nada contra ti, pero que nos lo ha dicho el rey. Así que venga, vamos a llevarte al cocinero real. Y el cocinero real, con un cuchillo, empezó a matar al pajarito y hasta que el pajarito dijo, ¡Mátame despacito, que soy muy chiquitito! ¿Pero cómo? ¡Cállate, pájaro, cállate, que me vas a meter en un lío! ¡Muerto, muerto, muerto y he muerto! Y así lo mató. Le empezó a quitar las plumas y quitándole las plumas, el pájaro dijo, ¡Pélame despacito, que soy muy chiquitito! ¡Shh, cállate, pájaro, que me vas a meter en un lío! ¡Shh, cállate! ¡Fuera, fuera, encuerichipichi! ¡Eh, pelotilla, venga! ¡Así, a la olla! Y en la olla, ahí con la cebolla, con la zanahoria, la patata, el aceitillo, el pájaro asomó la cabeza y dijo, ¡Pélame despacito, que soy muy chiquitito! ¡Cállate, pájaro! ¡Cállate, es que me vas a meter verdaderamente en un lío y el que van a matar va a ser a mí! ¡Venga, más me hume, más me hume! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Cuando acabó de cocinarlo, el cocinero plantó al pájaro en un plato con un poquito de guarnición, sí, un poquito así, de pimienta, sal, perejil... ¡Uf! Y se lo plantó al rey. Lo trinchó y cuando iba a cortarle, el pajarito dijo, ¡Cómeme despacito, que soy muy chiquit! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Me vas a decir a mí cómo te tengo que comer? ¡Pájaro descarado, ya verás! ¡Ah! ¡Y se lo zampó, casi sin masticar! ¡Mmm! Pero quiso, quiso la suerte, que de haber comido tan rápido y de haber hecho aquello, quizás... ¡Mmm! ¡La barriga del rey empezó a moverse! ¡El rey empezó a sentirse cada vez peor y no pudo más que... ¡Mmm! ¡En un apretón, salir corriendo hacia el bate real! Allí, antes de sentarse, se bajó sus santos pantalones, se bajó sus santos calzones y apretó, y apretó, y apretó. Y apretando, apareció por un agujerito, una cabeza que dijo, ¡Cágame despacito, que soy muy chiquitito! Y el rey apretó, y aquel pájaro salió volando y volando, pío, 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 pío. El pájaro cambió su canto, y cantó, ¡Güey, güey, güey! ¡Que le he visto el culo al rey! ¡Güey, güey, güey! ¡Que le he visto el culo al rey! ¡Güey, güey, güey! ¡Que le he visto el culo al rey! Y así, con ese final tan bien cantado, el pájaro siguió hasta otro cuento. ¡Que ya no os cuento, porque este cuento, Colorado Colorín, ha llegado a su fin! ¡Ah! ¡Sí!